Después te pregunto Facu, ¿no? Hablando de este tema, hay que estimular el pelo, ¿no? El cabello, ¿no? Sí, hay que hacer masajes, masajes circulares, ¿sí? ¿Eso fortalece? ¿Es posto? Mira, los masajes te pueden sacar un dolor de cabeza, te pueden generar como un bienestar día a día, así que hay que ir a la peluquería a lavarse y someterse a unos buenos masajes, algo que viene bien para comenzar el día. Ya duele. Masajes capilares, sí. La belleza duele, ya. No, y aparte, pero miren el volumen que le estamos dando, es genial, toda la onda. Sí, también hay otro tipo de ceras que son como las que yo les decía que son más cremosas, que con esas lo que se puede hacer es llegar, o sea, frotarlas y dar un toque como más en las puntas nada más. Podemos hacerlo por un costado. ¿Qué podemos hacer en el bigote? Ya que estoy y pregunto, ¿viste? ¿Hacer qué en un bigote? Claro. ¿Qué se puede hacer? No, en el bigote lo que podríamos hacer es sacarle un poco los pelitos largos, o sea, hacer que se note un poco más el labio. Un saludo para mis amigos de Instagram y de Facebook. ¿Cómo? ¿Cómo te encuentran? Estoy como estos Facundo Burgos. Nombre completo. Sí, Facundo Burgos, artista, mi fanpage. Ahí está, mirá. Es él, es él. Es él y está acá en la mañana del 10. Mirá, esta es igual. Es igual. Es igual, ya puedo dibujarlo. ¿Qué tal, eh? Sí. Muy guay. Che, qué expuesto eso del volumen, eh. Le da como una amplitud. Sí, muchas veces se usa para producciones de moda esta cera porque por ahí, no sé, un productor de moda o el fotógrafo te dice, mirá, la quiero a la modelo que sea como una campesina que fue corriendo por la pradera y que se hace. Y se tiró y quedó ahí cerca de la carreta. Sí, sí. Sí, ahí. Pero qué pasa, esa campesina no va a tener hecho yo queratín con ni un pan de crema, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que poner esta cera para dar un efecto como más grande. Quiero el pelo como la doctora. Era más fácil llevar la revista, eh. Quiero decir que quiero esto. Ahora te salen con estas ideas, pero Facu es artista. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Recordemos lo del 16, lo del lunes que viene. Lunes 16, en Burgos Beauty. Y tu saingó 17. Sí. Che, Facu estaba viendo, yo quedé copado con el tema de la cerita, ¿no? Esto lo traes acá afuera. Eso lo venden acá en Salta, en la distribuidora. Impresionante. Impresionante. O sea que también estás con la innovación, con lo último. Y los peluqueros nos encanta estar con la innovación en todo. Siempre nos hace sentir a la vanguardia. Ahí está. Mirá como quedó. Genial. Un tinte cable. Que grande, Pacu. ¿Qué se puede hacer con la barba? Siempre se puede hacer algo. ¿Viste? Siempre. Siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo. Inclusive los que están quedando afilados, se puede hacer algo también. Las próximas vemos si lo mereces Franco, nuestro camarógrafo. Vamos a pensar. Y yo voy a ir al club. Los esperamos, muchas gracias amigo. Y nos vemos el 16. Mirá, te quedás, Facu, porque hay un videíto. Viste que se celebró el 9 de julio. Tremendo hubo festejos en distintas partes. Por ejemplo, en Villa San Antonio, uno se imagina un gaucho. Un gaucho que es tradicional, que baila a mala amo, chacalera. Claro. Hay un gaucho sateño que la rompeó. Y sus pasitos fueron furor en Salta y en todo el país. Ah, lo quiero ver. ¿Lo querés ver? Sí. Bueno, con Facu vamos a ver ese videíto. Vamos. Gracias. No, gracias a ustedes.